Presidente, estamos en vivo para RMP. Quería consultarles sobre la pensión vitalicia que ha pedido el exmandatario Alberto Fujimori, pese a que mantiene una deuda con el Estado, y también por la defensa del expresidente Pedro Castillo, que también ha pedido una pensión. ¿Qué podría decirnos sobre esto? Bueno, los temas que corresponden a los expresidentes que usted ha referido tienen que ser objeto de atención por los órganos correspondientes. En este caso, será el Poder Ejecutivo el que vea si efectivamente corresponde el otorgamiento de esas pensiones, pero desde ya quiero decir que no se puede limitar, hasta donde yo tengo conocimiento, la percepción de una pensión por la exigencia de una deuda. Más bien, si la deuda existe, de cualquiera de los dos señores mencionados, la recomendación sería que estas se cumplan naturalmente porque constituyen reparaciones civiles. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Permiso.